No me está preguntando nada. Ok, bueno, entonces, si queremos... Vamos a ponerlo aquí. En este ejemplo de cómo voltear los polígonos. Tenemos esta... Me regreso a mis Standard Primitives y voy a poner un plano. Si le doy botón derecho a Isolate Selection y luego aprieto las letras Z, pues me va a ajustar ese objeto. No borré los demás objetos, quedaron ocultos. Entonces, si traigo una imagen, por ejemplo, tomo otra esfera, voy a hacerlo con el modo Slate. Es como lo estás trabajando tú. Hay que jalar este estándar de aquí o darle doble clic. Si aprietas Z, te ajuste el objeto en la ventana y le das doble clic donde dice Diffuse Color. Entonces, desde aquí, pues ya sabemos que esto cambia, precisamente abre nuestras ventanas de colores para aplicar el material. Tomas esta bolita, sale esta línea roja y la sueltas aquí. Puedes apretar Z, si es que esto se movió. Puedes también girar el scroll y hacer esto tan pequeño y observa todo el espacio infinito que tienes aquí para crear materiales con Z. Lo encuentro aquí. Pero lo que yo quiero es poner un mapa de bits. Entonces, le doy clic donde dice No. Doble clic en Bitmap. Y voy a tomar aquí una imagen. Esta de acá. Open. Entonces, para verla, aquí nos mueve nuestro cuadrito, ese que está aquí, como un tablero de ajedrez con un poco. Mostrar el material en el visor y le doy un clic. Entonces, ya tenemos aquí la imagen. Puede ser que en algunos casos mi imagen, también, cuando rotamos algo, siempre aprieten ese botón o la letra A, una vez de ángulo. Cuando rotamos, por ejemplo, restringiendo sobre este eje, el azul, que es Z, aparecen unos controles. Aquí lo tengo ya rotado 180 grados. Bueno, aquí lo vemos de espalda. Si aprieto la tecla Shift Q, pues no me muestra nada aunque en el visor si lo esté viendo. ¿Por qué? Porque las normales están al revés. Es decir, el programa calcula Control Z en el visor. Y yo pueda ver la imagen, pero cuando hago el render no voy a poder ver nada porque estoy viendo la parte de atrás de esto. No sé si me explico. Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, Miguel, lo que hay que apretar es este botón que dice Two-Siders. Este botón lo que está haciendo es que va a forzar a que el material se vea de los dos lados. Ok. Y eso te resuelve pues el tener que irte una por una de tus imágenes y darle la vuelta. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada más. Entonces, recuerden, para crear materiales aquí estoy creando el scroll. Tomas Standard, la jalas acá y ya tienes aquí otro material. aprietas Z, le das doble clic en Diffuse y ya tienes aquí el material número 26. Es decir, que en nuestras bolitas de modo compacto tenemos 24. Aquí está la 24. Cuando tú cambias a modo Slate, pues automáticamente el primero que generé aquí era mi material Z, mi material número 25. Doble clic en Diffuse y aquí lo tenemos. Material 25, 26, 27, los que necesites. Los puedes acomodar también. Aquí cerca tienes una ventana para encontrar los materiales. Ok. Entonces, voy a cerrar esto. ¿Resuelta la duda? Sí, profe. Muchas gracias. De nada. Entonces, le damos clic en Isolate y ya regresamos aquí a nuestras vistas. Voy a borrar esto. Control A, selecciono todo, subprint, presiono la tecla Z, 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 Z y Shift y la letra F. Otra cosa, bueno, que no salió en el video y creo que no es en el otro que está en internet es esta parte de el Render Setup y a lo mejor estos problemas que tuvimos, tenemos aquí, por ejemplo, Active Shade o acá tenemos VJ Ray o alguna de estas otras cosas, bueno, pues no van a ser compatibles con nuestra luz, Standard, Skylight, Cast Shadows. Aquí también podemos modificar ese valor de 20 o ese otro de acá y ponerlo por ejemplo 30, esto va a hacer que tenga más calidad nuestro Render pero se va a tardar mucho más, le di Control Z, ok, o igual eso de aquí lo que está calculando es la cantidad de rebotes del objeto, por ejemplo, aquí tenemos el plano, tenemos una esfera o un cilindro, que nos sirve más para esto es el Torus North, ok, W o botón derecho Move lo voy a poner sobre el plano, este lo puedo hacer más grande y me voy aquí en LX o sea que me diría que se hace si tirando el control del mouse doy un clic a rastro tengo control sobre esa diagonal y control sobre la altura y sobre el grosor en la pared que en realidad no se va a ver este botón pequeñito de aquí Orbit me permite tener un mayor control que si uso estos cubos de aquí tal vez es igual pero a mí me gusta más este y esta otra la herramienta de Zoom me da un mayor control que estar tirando el scroll entonces recordemos vamos a utilizar producción y aquí le vamos a poner default scanline o tal vez simplemente scanline sin la palabra de default en advanced lightning recuerden tener activo este de acá el light tracer que es lo mismo que si lo sacamos desde el light tracer y el tamaño de nuestro render pues aquí es 960 por 540 o puedes tener tamaños tan grandes como IMAX que son 4K por ejemplo este de aquí o tener más grande inclusive si quieres 10K bueno pues ahí lo tienes pero no es necesario ahorita tener algo tan grande aquí le dejamos 960 por 540 y nos quedamos acá en nuestra luz standard skylight ok como ven aquí pues ya me bloqueo esta parte voy a darle un clic tools light tracer desde aquí puedo modificar algunas cosas por ejemplo el días que era este de acá .5 podría subir este valor vamos a ver cuánto me da es un valor muy grande aquí vamos a hacer el render shift q no lo está modificando en realidad me voy a acercar y veo ya los píxeles tirando el scroll y ya casi lo termina cuando terminemos usamos este botón salvar la imagen formato jpg aquí le ponemos un nombre y lo guardamos aquí le ponemos 100 y le ponemos ok voy a cancelarlo en esta ventana cierro esta otra pero es bastante buena la calidad de sombra esto está flotando y nos da este el de aquí efectivamente está flotando botón derecho move también cuando quieran mover algo pueden darle clic a este cuadrito aparece esta ventana y desde aquí por ejemplo lo puedo mover en este caso es y hacia abajo y ahí tengo un control absoluto ahí está exactamente en contacto con eso ok bueno yo creo que no modificó estos valores aquí en tools like list el día lo siguió dejando en esto a ver vamos a ponerle 500 enter hago el render otra vez shift q esto sería para darle más calidad pero lo veo lo veo igual aquí me daría cuenta inmediatamente por el tiempo esto tardaría mucho más de lo que está tardando ahorita en hacerlo cuando queremos comparar imágenes esto es muy importante para la calidad de los renders le damos clic aquí en clonar voy a dejar que termine la ventana ok le doy clic aquí en clonar entonces me va a guardar esta imagen aquí y con esta puedo hacer otro render voy a modificar otro valor por ejemplo calidad le voy a poner 15 que es lo que más me da vamos a ponerle aquí me da 50 y aquí en días tiene que ver con que tan bueno si no me imagino que tan definitiva es que me acuerdo que los primeros render que hacía serían como pixeleados como con puntitos como con ruido digamos exacto vamos a ver si esto lo resuelve y le damos clic en render ok si se percibe un poquito más lento ok eso lo vamos a hacer con el zoom ok voy a hacer el zoom en este ok hasta que termine esta me va a dejar tocar la otra imagen tal vez se nota aquí se nota un poco más parejo este degradado aquí se alcanza a percibir un poquito más claro también en la parte de la parte de arriba casi no se alcanza a ver pero si hay como una una pequeña diferencia en cuanto a la calidad de la sombra aquí lo veo abajo en esta parte aquí en esta es muy muy poquita entonces no tendría lo mejor se ve incluso más claro esta parte de aquí se nota aquí como que termina tiene un poquito más de luz en medio no sé si lo alcanzan a notar también se ve un poco de hecho se ve más más nítida la palabra se ve mejor entonces bueno ya saben qué valores cambiarle aquí puede ser el día si le dan ok si borro esta luz y le voy a poner control voy a crear otra si creo otra si ya no recuerdo los valores que tenía le doy click no importa esto y aquí tengo cerrar esto y me trae esa tool slide picture para que aparezcan ok esta es la luz que acabo de crear esta es la luz que modifique aquí no guardo los los valores ok bueno subimos estos valores de aquí y la calidad creo que con la calidad es suficiente en cuanto al tipo de por ejemplo luces vamos a guardar este y vamos a hacer el render otra vez ok mucho cuidado con esto le di un click sin querer acá y voy a cancelar cancelo este y vuelvo a hacerle el render shift y la letra Q es el atajo de el render y si no pues me voy aquí en rendering render ok aquí si noto una diferencia evidente y fue por el tipo de sombra ray trace shadow aunque se refiere al tipo de sombra pues esta si se ve casi casi igual ok y dejé la calidad en 15 vamos a clonar otra imagen y vamos a moverle aquí el otro tipo de sombra que son los shadow map hacemos el render entonces el tipo de sombra que produce pues también es determinante aquí en la la parte de nuestro render se parece mucho vamos a hacer una más guardo ese clone y modifico aquí mental ray van a ser casi iguales entonces siempre por ejemplo ya cuando terminamos nuestro trabajo y vamos a hacerlo render siempre es muy importante guardar esto ¿no lo dice? porque se puede llegar a cerrar el programa independientemente de que teníamos guardado nuestro trabajo a veces se dañan y ponen casi casi iguales eso se ve un poco más un poco más de luz aquí entonces siempre guarden su trabajo antes de hacer renders o cosas de este tipo pero lo ponen no sé de lado de lado final y o pruebas de render que se yo para que tu trabajo final pues sea este obviamente el nombre que le dé sentido a tu trabajo pero le puedes poner pruebas de render o alguna cosa así para que si se echa algo le pasa durante el render pues no pierdas su trabajo siempre tengas el recurso o la posibilidad de recuperarlo ok dudas de esto de la luz aquí también bueno influye que tenemos dos luces ¿verdad? en fin ¿alguna otra pregunta? no no creo que no bueno entonces voy a explicar la otra parte control A su print Z Z Z Z Z shift y la letra F listo y voy a explicar los demás ejercicios de modelado le voy aquí a la parte de la caja habíamos visto también que podemos usar Unix Setup Metric centímetros o metros para generar nuestros objetos me voy a Keyboard Entry y le voy a poner que aquí tenga por ejemplo ¿tenemos que abrir un nuevo documento? sí guarda el que ya tenías ok guardar como Tetris este puede medir dos metros aquí uno 1.8 30 centímetros cerca 1.20 y le damos clic recuerden tener seleccionado perspectiva le dan clic en Create y ya tenemos aquí nuestro mueble que mide de largo 2 metros de ancho de 80 centímetros y de altura tiene 1.20 entonces ya lo creamos le vamos a dar botón derecho convertir en editable Poly selecciono aquí mi cara y antes de empezar a crear por ejemplo con extensión quiero crear más segmentos entonces me voy a este nivel o aprieto el número 2 tomo esta cara presiono control tomo la otra cara de aquí aparece un signo de más y le doy botón derecho conecto puedo irme a los parámetros y aquí me da por defecto uno es esta línea roja le puedo decir que quiero dos segmentos y le doy clic en aceptar entonces no veo los cortes no sé si algo hice mal ahí están tarda luego un poquito en salir a ver si tiene que ver a ese si tiene esto realistic tarda un poquito más es chave la opción que queremos dependiendo de la versión del programa ahora selecciono este presiono con control esta cara recuerden que si no queremos mover por error cosas hay que activar esta herramienta que se activa con la tecla y doblebo es mover esta sería la Q se activó esta herramienta de aquí select object entonces con esto no tengo peligro de modificar nada ahora le voy a dar botón derecho y hay otra opción que se llama insert vamos a ver aquí en los parámetros insert lo que va a generar es como el grosor de las tablas de la madera que voy a utilizar voy a tomar de aquí estas esta ventanita y le voy a poner en esta opción no tenía caso haberlo subdividido si lo va a tomar como un solo objeto tengo que darle clic aquí en by polygon y aquí perdón ¿cómo lo dividió? cancelar control z para subdividirlo tienes que tomar las líneas que están en los lados con control y le vas a dar botón derecho donde dice connect pero en la ventana pequeña parámetros y aquí le vas a poner que quieres dos segmentos o tres según lo que tú quieras yo le voy a dejar dos ok es perdón no me sa es connect no connect conectar es en el cuadrito o en en el cuadrito ah ok ah con razón ya igual que hace rato te pasó lo mismo con extrude tienes que dar al cuadrito son los parámetros si no estuviera ahí por ejemplo y le pongo simplemente connect pues se queda el último valor que tenía pero en tu caso sería el de uno ok ok control z entonces repito seleccionas dos líneas que se son paralelas por ejemplo si tomo esta otra de acá y le pongo connect parámetros el cuadro pequeño va a cortar hasta acá si no lo quiero y doy un clic en la afuera pues ya no tengo nada seleccionado voy a probar ahora aquí arriba control esta de acá este de aquí esta de acá empieza a hacer ahí un montón de cosas raras ¿no? sí aquí afuera nada está seleccionado ya tengo estos aquí tengo uno y acá tengo dos aceptar ahora me voy a los polígonos tomo este polígono presiono control tengo estos tres seleccionados le doy botón derecho inset parámetros otra vez vamos a trabajar siempre con parámetros para hacer las cosas con precisión ok sí y aquí en la ventanita esperen esta vez aparece por aquí encima la puedes mover y le picas aquí porque por defecto dice generar el inset por grupo no creemos que sea por grupo sino por polígono y aquí yo le puedo poner de manera numérica por ejemplo aquí serían 25 centímetros entonces es demasiado este valor podrían ser perdón 2.5 es correcto podría ser no sé 1.5 enter o 2 simplemente 2 centímetros pues ahí está y le damos aceptar ahora en aceptar se cierra la ventana botón derecho y le voy a poner ahora extrude parámetros nuevamente y esto tenía de largo de ancho perdón eran 80 centímetros cierto ah pero no ahí son 80 metros punto punto 80 entonces lo que necesito es esto pero hacia adentro menos punto 8 ahí lo tengo pero ahora resulta que esto estaría pegado exactamente es como una aberración pero está pegado exactamente aquí porque en el mundo real se supone que un objeto no puede ocupar al mismo tiempo el otro pero nuestro grosor de la madera es de cuántos centímetros de 15 no de punto 20 por ejemplo punto 20 metros o sea 2 centímetros a 80 centímetros ¿cuánto te queda? 78 así es entonces aquí tienes tus 2 centímetros en la parte de atrás aquí tienes un cuadro listo y le damos a aceptar entonces esto mide exactamente el grosor de las tablas bueno aquí sí tendríamos un pequeño problema porque aquí tenemos los entrepaños que serían de 4 centímetros en vez de 2 sí bueno pero así podemos trabajar con medidas exactas y aquí vamos a agregarle nuevamente nuestro modificador me voy al tubo azul doblado o simplemente es un tubo doblado y me voy aquí en modifier list y aprieto la tecla M hasta que aparezca mesh smooth aquí lo tenemos ya sabemos que por defecto el método de subdivisión es nervous vamos a cambiarlo a classic le ponemos aquí unas tres subdivisiones bueno ahí le puse cuatro ah no se ha vuelto bien y aquí en strength le vamos a poner cero uno le damos enter y ya sabemos que esto cuando hagamos el render shift q nos van a aparecer las líneas estas líneas que no se van a perder esto se va a ver mejor cuando le ponemos textura y la luz ok pero recordemos este concepto de poder ver la curva en las orillas lo cerramos y voy a hacer ahora la televisión esto va a quedar grabado en el video lo voy a hacer un poquito rápido para que no se nos cierre la sesión aquí y llegó guillermo hola guillermo qué tal ok estamos explicando la parte del modelado poligonal para crear esto me voy aquí en la caja y voy a activar ese botón que dice autogrid autogrid va a detectar la superficie o el polígono que esté donde esté colocando eso aquí detectó este aquí lo detecta de lado ven el botón derecho si no quiero terminar la geometría y este es mi caso voy a subir luego el cursor hacia arriba y ya está desactivo el autogrid desactivo con W la opción de box para no tener que cortar y estar subdividiendo como hice con el mueble a esto le voy a poner subdivisiones me voy a modify y aquí donde dice length le vamos a poner tres y tres en width parecen rosas ok ahora le voy a dar botón derecho convertir en editable poli también podría utilizar un modificador que se llama editable poli aquí lo tenemos edit poli entonces edit poli me permite regresar y hacer modificaciones opciones numéricas por ejemplo aquí quiero que sea de punto 6 que esto sea de punto 3 y mi altura que sea de punto 5 05 ok y me puedo ir a edit poli y activar mover vértices y todo esto entonces es una ventaja esta opción aquí le voy a le voy a hacer a mano también me voy aquí en perspectiva está aquí en esta parte me voy en configurar y me voy aquí en layout y puedo escoger por ejemplo esta opción de aquí aplicar ok y esto sabemos que si aprieto la letra P y aprieto la tecla de función F3 lo puedo ver sombreado como está aquí pero con la ventaja lo puedo ver a lo mejor aquí en front la tecla F aquí con la L lo puedo ver en el entonces puedo ver el mismo objeto con estas vistas estas me sirven como referencia pero esta es mi vista principal computadora estar la T aprieto la T otra vez la letra Z y lo muevo así puedo usar este de aquí o este de acá de Arc porque a mí me gusta usar más le voy a la realistic para que no me ponga estas sombras que en realidad no necesito si aprieto la tecla de función F4 me sale de faces y voy a hacer esto de aquí me voy en Extrude Arrastro este es el poste de la pantalla este es el grosor de la pantalla y aquí ya lo tengo aprieto la tecla R y lo voy a escalar Control Z algo no salió aquí ok muy grande aquí está aprieto Shift y la letra E que se Extrude pero sin los parámetros ok vamos bien hasta aquí luego el Inset que también ya vimos para que servía lo vamos a usar aquí Inset pero con arrastro y luego Shift y la letra E Extrude y arrastro por aquí se aprieto F tecla de función F3 me permite ver por ejemplo este plano ya sé que está aquí lo puedo dejar ahí con W lo que no quiero obviamente es que atraviese pero para mí aquí está bien ahora vamos a ver otra función que no había explicado aquí aprieto el número 2 solo le doy clic en S aprieto Control tomo la otra línea y voy a aprieto Z me acerca se llama Chamfer aquí está parámetros entonces con Chamfer parámetros aparece justamente esto que mencioné hace rato que es el chaplán y yo le puedo agregar aquí segmentos entonces podemos ver aquí que esto se convirtió en una curva en vez de el ángulo que teníamos le damos clic en aceptar ahora como esta si doy doble clic se seleccionan todo lo que tenía aquí o presiono Control ya lo solté lo he soltado Control 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 tengo las tres líneas y aquí tengo un botón que dice Loop Loop va a seleccionar todas las líneas como pueden ver y si yo hago un Render Shift Q voy a ver que se pierden algunas caras por ejemplo esta de aquí porque se acuerdan del concepto del Chamfer el Chamfer o el Chaplan es lo que me falta le vamos a poner Chamfer obviamente me deja el último valor que tenía lo voy a poner en cero ahí es en cero no quiero siete segmentos a veces con cuatro se ve bien aquí está por ahí voy a hacer el Render otra vez Shift Q y van a aparecer entonces en nuestros bordes que necesitamos para que este objeto se vea bien voy a darle a aceptar y ya lo tenemos entonces puedo irme a mis vistas de aquí aprieto el número uno y recuerden rodear ¿por qué rodear? porque estoy seleccionando tres uno dos perdón cuatro si solamente le doy click aquí selecciono uno entonces rodeo todos puedo mover esto y hacer una pequeña diagonal aquí y ya tengo el chaplan de esta parte Shift Q podemos ver aquí el brillo con un mejor material puedo tomar también estos modificarlos mover estos para acá igual puedo hacer esto con estos mismos de aquí pero voy a tocar solo los de arriba con control selecciono estos si apretamos R para escalar y escalamos esto equivale a moverlos pero moverlos siméticos W lo podemos hacer también más pequeño puedo escalar y generar formas como estas ok ahora por último voy a agregar el plano aquí me voy a crear me voy a el plano y voy a poner un plano voy a activar el Auto Grid para que encuentre esta esta tela de aquí no importa el tamaño lo voy a deseleccionar aprieto la tecla R y lo voy a escalar voy a mover aquí al centro escalo más por acá ahí ya quedó lo voy a separar por aquí está bien aprieto la M de los materiales recuerden aquí modo slave puedo mover esto jalar otro estándar por aquí jalo la esfera la suelto aquí hacia aprieto Z me ajusta esta ventana doble clic en diffuse le doy clic en el cuadro pequeño que dice no en frente de diffuse doble clic en bitmap voy a traer otra vez mi imagen la jalo con este botoncito la suelto aquí y le doy clic en este botón ya está si además aquí donde dice autoiluminación solo hay que ponerle 100 parece que esto se iluminó hago esto más chiquito tomo otro estándar también lo puedo arrastrar jalo esto aquí y doble clic en diffuse le vamos a poner que esto sea negro ok que tenga un poco de brillo concentramos el punto de luz estoy girando el scroll moviendo esto este de acá recuerden también la importancia de nombrar los materiales este de aquí podría ser el de la madera se lo voy a poner al mueble aprieto la tecla S lo hace más grande clic en este voy a poner un mapa procedural no me gusta mucho pero es el que tengo a la mano clic en esta opción puedo modificar en la n los valores por ejemplo el grosor se lo puedo poner que sea más pequeñito sigue sin usarlo pero funciona ok me regreso aquí en diffuse con doble clic me lleva aquí a lo que le llamamos el parent puedo agregar brillo cierro esto voy a poner otra vez un plano aquí cambio mi vista de top aprieto la tecla T por eso es práctico trabajar con estos visores con este layout extended primitives el X clic arrastro pongo la altura ahí está el grosor de la pared shift y la letra F aquí tengo mi encuadre estoy apretando aquí el scroll aquí solamente el scroll tecla M de materiales otra vez voy a jalar otro material aquí doble clic en diffuse non tiro el scroll doble clic en bitmap y aquí tengo unos ladrillos entonces jalo ese para acá le doy clic en ese botón están demasiado grandes mis ladrillos un clic en la M y aquí arrastro este valor de Tiling entre más alto sea el valor es más pequeña la textura voy a poner mi luz estándar skylight ya tiene activo el cast shadows aprieto W para cerrar esta opción presiono el shift Q ya habíamos activado el en advanced lightning el light phraser de Tiling de Tiling de Tiling